Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos disponible el contenido de esta nueva temporada Aquí por ejemplo tenemos lo que es para ti Tenemos algunas nuevas armas, así que puedes elegir si tienes la opción de elegir O puedes esperar que se actualice Esto pues ya saben, cada día se actualiza cierta arma de ruleta para ti Así que vamos a continuar Aquí también tenemos esta tienda de intercambio Ya saben que ahora como que ha cambiado el tema de las piezas Yo me imagino que esto lo hacen para que no tengas piezas en tu inventario olvidadas Mejor conseguir el personaje completamente Porque yo tengo muchas piezas de personajes en el inventario Y solamente ocupan espacio porque ya es porque tengo el personaje O porque pues bueno ya lo completé Así que pues bueno chicos, esto está disponible ahorita Me imagino que en el futuro también vamos a tener estas tiendas cada temporada También tenemos este nuevo punto de movimiento Ya saben, ya he mostrado videos sobre esto, como funciona Y pues bueno chicos, también tenemos aquí el anuncio de la mítica Que estará disponible el 7 de octubre Aquí está el anuncio, ya lo puedes ver aquí Que te avisa que en unos días más va a estar disponible la mítica Y esperemos que llegue con el bonus de gasta CP Ya que pues es un bonus que trae la tarjeta mítica Que puedes utilizar para, pues te puede ayudar un poco No digo que te vaya a ayudar mucho Pero si haces tu gasta CP, pues vas a conseguir este bonus Y por eso yo recomiendo que no compren ahorita el pase Esperen que llegue ese bonus para que puedan conseguir con el pase Algunas cositas Pues bueno, aquí tenemos más publicaciones sobre el tema del pase Lo que es la suscripción mensual Y la nueva, bueno, nuevo asesorio para las armas de escopetas También tenemos, no escopeta, escopeta Tenemos la nueva arma de temporada Que pues bueno, solamente faltaría esperar su ruleta También tenemos más cositas chicos Aquí comento, tenemos de regreso la bóveda Que bueno, era algo que ya había tardado mucho en llegar Pero esta vez está nuevamente disponible No sé si esto sea un reemplazo a lo que es el bonus de la mítica Espero que no y que se agregue el bonus Veremos en estos días si se agrega el bonus O esto es el nuevo bonus que va a estar disponible Que no me gustaría que estuviera este bonus Pues bueno chicos, tenemos más cositas Comento, aquí está el calendario de eventos Que vamos a tener Tenemos varias cositas en este calendario Así que pues bueno, también aquí reclamar Lo que es los créditos todos los días Por si te interesa canjear una recompensa en tienda de créditos También en la tienda de créditos tenemos una MAD10 Ahí pueden ver y ver el diseño que solamente es pintura Pero te puede gustar para desbloquear la MAD10 en calidad épica Pues bueno chicos, ya esto es todo lo que tenemos Comento, tenemos el pase, lo que es la suscripción, la bóveda Y comento, esperen a comprar el pase En unos días ya lo pueden comprar Si llega el bonus pues le darán algunas cositas por comprar el pase Y tenemos aquí unas nuevas cajas de reventa Estas cajas ya están disponibles en anteriores temporadas Así que no son cajas nuevas de temporada Pero me parece interesante Todas estas cajas me gustan Me gusta esta caja y además los cupones lo puedes utilizar en estas cajas Aquí tenemos otra caja que esta parece que va mejor con la temática de esta temporada Pero las demás cajas son geniales para usar los cupones Aquí puede ver Vamos a utilizar cupones porque bueno me han gustado estas cajas Tengo 7 cupones de bronce Pero tengo ahí este 46 intento Bueno necesitaría 60 para tener una garantía Así que no me alcanzaría para esta caja la garantía Necesitaría más Y esta puedo hacer un intento de 10 Vamos a probar mi suerte con un intento de 10 Vamos a ver como nos va chicos con el intento de 10 A ver nos tocó ahí una granada épica Pues bueno nos tocó la tarjeta Esto es lo que nos tocó Vamos a darle a aceptar Y pues bueno ya no hay nada más que hacer Lo demás pues me faltaría más cupones para hacer intentos Para una garantía ¿saben? Solamente recomiendo hacer intentos por garantía Ya que te puede tocar algo más fácilmente Que hacer solamente un intento Pues bueno chicos esto es todo de mi parte Le deseo suerte si van a intentar con su cupón en esta caja O guardar más cupones para hacer intentos en esta caja Pues bueno chicos yo me despido Hasta luego Bye cuídense adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!